De artista aliada traemos a Toñita la ex académica, ella viene como artista aliada, en sí la reina de nuestra marcha en esta ocasión será coronada Paulina Altamirano. Ella es una gran activista por derechos de la comunidad trans a nivel nacional, ha sido nuestra representante en la red nacional de mujeres trans, y a nivel internacional ha ido a festivales y foros internacionales en Estados Unidos, en Lima, Perú, en diferentes partes del mundo, ha asistido ella es todo un icono a nivel nacional de la comunidad trans, y gracias a Dios tenemos la suerte de que ella esté aquí en Puebla, pues ayudando a la comunidad, entre otras grandes como Gaby, Betty y las demás, pero en sí esta vez le corresponde a Paulina tener el reconocimiento que se merece.